Mientras realizaba una diligencia en una empresa de giros en el municipio de La Jagua y Brico, una adulta mayor arremetió contra una mujer que le indicó que debe usar el tapabocas para evitar la propagación del COVID-19, tal y como lo estipuló el Ministerio de Salud y Protección dentro de las estrategias que implementó el Gobierno Nacional para la contención del virus. Este acto bochornoso, además de dar un mal ejemplo a la sociedad, ayuda a la expansión del coronavirus. Es de recordar que en este municipio que hace parte del Corredor Minero, cuenta con un caso positivo de COVID-19 de los 70 que tiene el Departamento del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.